Yo le pregunto a la luna que por qué no me alumbra Para mirar tu rostro También miro a las estrellas y al mirar los luceros Se reflejan tus ojos El tiempo que tú estás lejos no hace falta tu cuerpo Se me desguerra el alma Por las noches yo te busco con las ansias de amarte Y no estás en mi cama Me acostumbre a tus caricias, amarte con locura Y entregarme completo Pero hoy que no estés conmigo Tú me haces mucha falta Como el agua al desierto Mi vida vuelve conmigo Por favor te lo pido Mi corazón ya no late No me resigno a perderte Y para mi mala suerte Será imposible olvidarte Me acostumbre a tus caricias, amarte con locura Y entregarme completo Y entregarme completo Pero hoy que no estás conmigo Tú me haces conmigo Tú me haces mucha falta Como el agua al desierto Mi vida vuelve conmigo Por favor te lo pido Mi corazón ya no late No me resigno a perderte Y para mi mala suerte Será imposible olvidarte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video